Tras los cristales de alegres ventanales y viento a la fuga, mi vida no consumo porque tocando el rumbo, me escuelvo a adormecer Sentada en mi sofá, soñar ya Era mi amado, feliz enamorado Me extrajé un labio, pesado con besos sabios y el debatero, sentido a panameseo cuando se supo veo, siniento de pasión Por eso cuando vivía Eres tu madre Saben que el humo de tu boca Saben que mi pasión brota Oh, rey que quiero yo, me voy a hacer Sin miedo a ese calor, me derrobo al negador que acaba por prender las amadientes del amor La hora de inquietud con él En el muerto, sus espigales con sueños de cristal En el muerto, sueña se haga lo que hace un buen Y en cuento y letra, su fin como una estrella Saben que el humo de tu boca Saben que mi pasión brota Corre de miedo y lo que se le va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!